El Dios que en Cristo nos enseña a pedir, a buscar, a llamar a Dios esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pez, le da una serpiente? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Ciertamente, si hasta los seres humanos, que somos pecadores y frágiles, sabemos cuidar de los que queremos, hoy en el amor sin duda ejemplificado por Jesús, de un padre hacia su hijo. Pues si aún nosotros que siendo humanos cometemos errores y hacemos el bien posible a los que amamos, ¿cuánto más, dice Jesús, no hará infinitamente más el Padre del Cielo a cada uno de nosotros que se lo pedimos, a cada uno de nosotros que lo estamos buscando especialmente en esta cuaresma, a cada uno de nosotros que con insistencia lo invocamos y lo llamamos, a ese Dios que está atento a nosotros porque es un Padre providente y generoso, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les anime a vivir este tiempo de cuaresma el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.